En el municipio de Salgar, donde las actividades de recuperación de las personas desaparecidas continúan en por lo menos tres zonas críticas, se ha confirmado un nuevo cepelio colectivo para mañana a las 3 de la tarde, todavía no se ha establecido el número exacto de personas, podrían ser unas 15 las que tengan mañana su ceremonia de sepultura, es posible la presencia incluso del presidente de la república, Juan Manuel Santos. La siguiente nota es un servicio social, es una historia que fundamentalmente lo que busca es contactar a dos familias que debido a la tragedia tienen perdido sus contactos, no han tenido forma de comenzar el duelo porque ni siquiera han podido comunicarle a la familia de uno de los fallecidos que lastimosamente su familiar aquí en Salgar, murió en la tragedia. La quebrada se llevó a sus seres queridos y con ellos también información valiosa como dónde encontrar a los familiares de su padrastro. Bueno, fueron cuatro, mi mamá, mis dos hermanas y mi padrastro. Y entonces para avisarle pues a los familiares de Jania, mi padrastro, que vienen en Pensilvania Caldas, que vengan para acá, que ya lo encontraron pero está muerto. Lo que espera esta familia es poder comenzar un proceso de duelo. Nosotros también pues casi que no lleva pero gracias a Dios no, nosotros logramos salir pero la casa sí quedó, se la estaba casi llevando. Como esta familia son muchas en Salgar que tratan de recuperar incluso la comunicación perdida.